Pues bueno chicos y chicas, hoy estamos en la sexta parte de Stammergeist Y eso, que... ¿Os gusta la King del Pollo? Os gusta, sé que sí, sé que os encanta Sé que os encanta la King del Pollo y encima el juego Sé que también os encanta el juego, lo sé yo de... de sobra Y está guapo, eh, hacer esto, está bastante... bastante, bastante guapo Pero bueno, es que... ¿Qué vamos a meternos para la partida? Vamos para la partida sin enrollarnos Que nos hemos enrollado un pelín, nada más un pelín Solamente un pelín Pero bueno, a ver qué mapita... vale, bueno, está bien Está bien, lo acepto ¡No! ¡Ya no lo acepto! ¡Ya no lo acepto! ¡Uepa! Estoy viendo que me voy a eliminar, eh Lo estoy viendo... enterito Pero enterito, eh, enterito Cerito, sé que fui el último ¿Fui el último? Estoy más eliminado que no sé Eliminadísimo Pero no os preocupéis que nos vamos a meter a otra partida No os preocupéis que nos metemos a otra partida Porque el vídeo no va a acabar así claramente Nos vamos a meter en otra partida Porque si no el vídeo se hace cortísimo Y vosotros sabéis lo que es subir nada más 3 minutos de vídeo Pues... como que no Ah, mira, encima el mismo mapa Para que diga Sigue practicándolo No te ha salido bien el anterior Pero... sigue practicando Sigue practicando ¡Hala, hala! Que me decía que era el otro pollo Literalmente digo ¿Cómo se me ha ido la cámara para allá? Literalmente decía Soy el otro pollo Toma Uy, casi no nos clasificamos, eh Casi no nos clasificamos Pero no hemos clasificado de lo último, eh Bastante bien Bastante, bastante bien Vale, a ver cuál toca ahora Ahora se tira así todo el día, ¿me imagináis? 10 minutos de vídeo, sí Vamos a hacerlo ¿Os parece correcto 10 minutos así? Vale, ya he elegido mapa Ya no son 10 minutos Ya han sido segundos No No Me voy a eliminar ya Qué torpe que estoy hoy Qué torpe que estoy hoy, eh Qué torpe Qué torpe que estoy hoy Nada más se clasifica noche Pero bueno Como estoy cogiendo tanta carrerilla ¡Opa! Como he cogido tanta carrerilla al final Está viniendo la gente Me he podido clasificar Pero ¿por qué he cogido carrerilla, eh? ¿Por qué he cogido carrerilla? Si no hubiera cogido carrerilla Hubiera sido Nanay de la Nanay Pero como he cogido tanta, tanta carrerilla Al final Pues eso A ver si toca esa agonía de última Mi prueba favorita Literalmente, eh Mi prueba favorita Desde siempre ha sido esa Pues no Pues me ha tocado mi amigo los palos Mi amigo los palos Vamos a ver mis amigos los palos Vale Toma, mi amigo los palos Toma 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 Hoy estoy tranquilito, eh Hoy estoy Más tranquilito Sí, mira ese ya por dónde va Ese como que ya ha ganado Un grandísimo Efe Grandísimo Efe Ha ganado el Ant O como Como se diga Ha ganado ese y ha ganado El punto Bueno, 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 bueno No pasa nada No pasa nada No pasa nada Que nos vamos a ver en el vídeo Vídeo, 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 vídeo Mañana con mucho, 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 más Adiós No pasa nada No pasa nada 色 T Sta Efe 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 ¡Suscríbete!